frente al poder de la Legión Ardiente. Aunque Azeroth se salvó, el débil pacto entre la Alianza y la Horda casi ha desaparecido. Los tambores de la guerra suenan otra vez. Tu cautividad durante 10.000 años. Desterrado en mi propia tierra. Morosáis, adentraros en mi reino. ¡No estás preparados! ¡Hijo mío! El día que naciste, hasta los bosques del Orderón susurraron tu nombre. Ardás. Ardós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me sale reflejado...? No sé por qué no me sale ahí el... Refresco, refresco... Vale Si no No quiero, no digo, perdón Juan de Est, me parece estar un ratito y más Vale, pues nada Pues Juan de ¿Hacemos un directo a Xenoblade o qué? ¿Empezamos con Xenoblade aquí o qué? Total Maldición es para ti Mañana cuando empiece a pintarme los oídos Me voy a acordar de ti No, no va a ser muy largo el directo Que yo también mañana tengo que hacer cosas Y como te he dicho antes Tengo que hacer el, ahí se sale Tengo que hacer el vídeo Tengo que hacer el vídeo del Xenoblade de mañana ¿Y cuál es ya? ¿Cuál es? Por cierto ¿Qué número es ya? A ver A ver, a ver Es ya el Es el número 21 Número 21, o sea que Efectivamente Joder, chiquetas, estás más puesto que yo Estás más puesto que yo Voy a decirle a Raspa por aquí Puesto de hierro Vamos a decirle por aquí Hacerle susurrar Vamos a decirle a Raspa que si estoy por aquí Es que sufro que se acumula No, no, no sufra Lo bueno de YouTube Que a diferencia de Twitch Que los vídeos que suba Ahí van a estar No como Twitch Que a los 5 días O las 2 semanas O algo así Se va a tomar por saco Así que No sufras Están ahí No los voy a borrar Es que no los voy a borrar Así que Para Muy buenas Ha hecho pijo de hace Navayat Navayat, tío Así somos los murcianos No movemos la lengua A ver, pijo Que hace, tío Venga, entra para acá Ok Vale, pues nos vamos a Puerto 17, gente Que se quiere Raspa nos pide Que te acumula el qué La Dolorosa No, no, no Nierwithal Se la acumula en los vídeos Estoy subiendo vídeos de Xenoblade Y está viendo la serie de Xenoblade En el canal de YouTube Y se la acumula Ver que estoy subiendo los capítulos Y no verlos al tiempo No estoy como conectado Ah, coño, no Vale, vale No sé por qué Y Y que le da cosica A ver Pero creo que no pasa nada Que los vídeos están ahí Que no hay problema Vamos a ayudar a A Higatoz Nada, los veo cuando puedo No da la vida Pero eso digo Que por eso mismo no sufras No sufras Tú lo ves Ya suficiente para mí es De verdad, eh De verdad Yo A ver Vamos a hacer una prueba Mientras busca esta gente Mientras busca este puerto y demás ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Va, da igual Ah Eh Has empezado Empezado nueva serie Bueno, es que Mírate Vamos a ver una cosita aquí A ver Vamos a ver una cosita por aquí Mientras Tu canal Lista de reproducción Cállate Ahí estamos Lista de reproducción creada Vale Mira Son hijos e hijas volando Sí, sí ¿No termina ya? Sí, ¿no termina ya? No sé por qué Es la primera vez que lo veo Mira que Las almas ya, ya Pero que Mira Juan Diex Mira A ver Mira, 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 mira Mira El nuevo serie Xenoblade Tunic Tortugas Ninja Diablo Immortal Eh Bueno World of Warcraft Elden Ring Lost Heart Pokémon Arceus Age of Empire New War Por cierto, New War Nueva expansión Ken Abreza de Cual Tales of Arise The Playtale Assassin's Creed Valhalla Dork of the Tribus Control Final Fantasy XIV Biomutant Assassin's Creed El DLC El Cyberpunk Hero 7 Torchis 3 The Elder Scrolls Online The Lost Viking Demon's Souls Spider-Man Miles Morales Assassin's Creed Valhalla What's Dog Genshin Impact Dungeon 3 Ghost of Tsushima The Last of Us Parte 2 Civilization Eh No sé Dragon Ball Darksiders Pro Evolution Todo O sea Aquí tienes Todas las listas de reproducción De todas las series Que tengo hechas En el canal Todas El Donkey Kong Country El Conan El Vampyr El Xenoblade Chronicle 2 Aquí lo tienes completo Completito Todas las series que tienes aquí Están completas Todos estos son los juegos Que he ido jugando A lo largo de Uncharted Todos los Uncharted Todos O sea que Entendimiento Ahí Por eso digo Si te metes en listas de reproducción El Xenoblade Chronicle X Tienes Muchos vídeos Muchos vídeos Mucha lista de reproducción Entonces ¿Crees? A ver Perdón A ver si está por aquí Vale ¿Crees en serio Que a mí Me preocupa Que tenga más o menos Visualizaciones? Lord of the Fallen Sombras de Mordor Mario Odyssey Me da igual Guild War 2 La historia God of War Fortnite Que Fortnite También tengo Mil y pico vídeos No sé cuántos vídeos Tengo de Fortnite De salvar al mundo Rest of the Red Está completa También Asen Kingdom Hearts 3 Sekiro Todo Anthem Devil May Cry Metro Days Gone Raze No sé O sea ¿Y Nier Automata? Nier Automata Acabo de verlo Por aquí Nier Automata Me suena Sí Nier Automata Lo tengo también El Zelda El Pokémon Escudo Sí Míralo Nier Automata Ahí lo tienes Completo ¿El nuevo? ¿Te refieres? Este no lo entendí Y cuando me dijeron Que tengo que rejugarlo Dije Mira Fuera No Por eso digo ¿Tú piensas Que yo subo Porque una serie No tenga visita Lo dejo de subir? No Starry Valley Lo tengo Starry Valley Pero no me hice una serie De Starry Valley Porque es mucho de farmeo Pero podríamos hacerlo Pues Míralo Si quieres No Lo tengo Mira Es que Tengo Tantos tipos De juegos Diferentes El Monkey Island Ha empezado esta semana No sé Es como siempre digo Si voy a jugarlo ¿Por qué no grabarlo? Entonces Que tenga más o menos Visita Un vídeo O una serie A mí Me la pela Me la pela Porque lo voy a jugar Si yo me compro un juego No porque vosotros Lo vaya a traer al canal Es porque quiero jugarlo yo Entonces Entonces Lo voy a jugar Y como lo voy a jugar Lo vais a tener En el Coto Cove nuevo Lo vais a tener En la segunda parte Que lo tengo por aquí La edición especial Del primero O sea Del primero Del cuarto Ahí viene el quinto No sé Muy buena Aiga Así que Juan de Si normalmente Un labio Eso gato Si ves que empieza Una serie en el canal Es porque La voy a terminar ¿Vale? Muy rara vez Por ejemplo El Den Ring No lo termine Lo dejamos en el gameplay 40 Porque andamos Super perdido Y no tengo ganas De estar con un gameplay De hostia Ahora tengo que ir por acá No me han matado Tengo que ir por acá Aparecen muchos niveles Me ha copiado demasiado Y mira que soy fan De los De los Souls Ahí está en el canal Demon Souls Los Dark Souls El Sekiro Blockboard Están todos pasados Y subidos Pero no sé Que me ha pasado Que no pude Así que Así que Juan 10 Que lo sepas No bad La de South Park El juego de South Park Fue la polla O sea Me parece increíble No sé si sois amantes De South Park Del humor de South Park Pero es que Es bestial Él se Bueno Mirwita y Gatoz Nos vamos Os dejamos Os dejamos solos Gente Vámonos Que molestamos Vámonos 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 Voy a mover esto Un poquito más Ah si Yo creo que Ahí queda Bastante bien Deja con estos globos ¡Hala! 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 El podrío canario De repente Más 18 Hoy se arma en pena Hoy no está Hoy no está Nerwita Hoy es Silvanas Hoy Nerwita es Silvanas No tengo ninguna Silvanas por aquí ¿Verdad? No tengo ninguna Silvanas ¿Verdad? ¿Qué era Silvanas? No la tengo ¿Qué le vamos a hacer? Pues eso Ya le tiro Nos vemos Tío Que no aguanto Digo gente Venga Juan Diex Que descanses Tío Suerte mañana en el curro De verdad Un placer Muchísimas gracias Tío No apunta nadie a la Key ¿No? No apunta nadie a la Key ¿No? Tienes que tener en cuenta Que hoy es martes Por cierto Por cierto Gente Ya tengo 10 De 30 Muy buenas Roble Hanna Hanna me ha pillado El libro de Silvanas Le has echado un ojo Lo tengo aquí A ver Un segundo Lo tengo aquí Espero que no se caiga Espero que no se caiga Eso que veis ahí Gente Eso que veis ahí Es la montón de ropa Que le tengo a placer Lo tengo aquí Y se me ha olvidado Estos dos días Empezar a leerlo Ya me llegó el sábado Los fines de semana no puedo Pero estaba empezando Iba a empezar a leerlo Pero esta semana no he podido Porque he terminado De grabar Las mazmorras De Dragonfly Y no he podido Darle caña Pero Quiero terminar Quiero empezar esta semana Ya a leerlo Todavía no he empezado Así que Ojito spoilers Que te rajo Lo tengo aquí Pero todavía no he empezado Todavía no he empezado Por cierto Me flipa una cosa muchísimo Me flipa una cosa Muchísimo CBL Bueno si lo tienes Lo habrás visto Me muera un montón Mirad A ver si se ve aquí Aquí Ala Yo solo ¿Veis? El montón de Joder Así Montón de ropa Me mola muchísimo Esto tío O sea No sé si se va a ver cámara No Se ve ahí un poquito Pero el serigrafiado Esto lo puse en Twitter En la fotito El serigrafiado este Del World of Warcraft Está chulísimo tío Me encanta Me flipa Cómo está esto aquí Está muy bien Me mola mucho Cómo está puesto Me mola mucho el libro tío La estática del libro Me mola un montón La verdad A ver Es que dice por aquí La Nirwi Niketoth Me encantaría pero Yo voy a dar un portavajito No Vale Nirwi Me encantaría Pero estoy acostado Un poco Tonight Solo puedo animar Y gastar Jarnancitos del canal En el predict No me sale hacer el predict Me voy a las tres últimas páginas Para hacerle spoiler No cabrón No no Todavía las últimas tres páginas ¿Vosotros os leís los libros Del lore O solamente De coro en las 70 Preguntas serias No no Yo mira Nirwita Vamos a hacerlo en serio Mira Mira No Yo no soy de De fliparme Además Yo no soy lectores de libros No me gusta leer libros Me gusta ver series Me gusta ver películas Y esas cositas Entonces tengo Este por aquí Que es el del El del Sadulan Que me lo he leído Todo esto lo que voy a enseñar Me los he leído Este me lo he leído Estos tres También me los he leído Que lógicamente Son de devastación Lógicamente Martillo maldito Uy Perdón Hostia Vale O sea Este me lo tenía que leer Si o si Por cierto Aquí se se ve lo de Zral Me lo tenía que leer Si o si Y este Gente Y este Que me lo regalaron Hace ya muchísimo tiempo No sé que edición es No sé que año es Gente 2010 Pone aquí Supuestamente Fue un poquito más tarde Este empecé a leérmelo Y me aburrió Me aburrió De verdad Y mira que es de Christian Golden Son todos de Christian Golden Por cierto Si creo que si Si son todos de Christian Me aburrió No pude Me aburrió Me aburrió Porque me recordaba Mucho Perdón gente Por lo que voy a decir Mucho Os tiraréis Yo que sé Os tiraréis De los pelos Pero yo no Empecé a leer El Señor de los Anillos Me compré el primero Y me aburrió Por el tema De De cómo Explica Tantísimo Que si la gota Cae del rocío A la hoja Y va pasando Depende de la luz Hace un arcoir A mi se me aburre A mi me tenía que dar la chicha Y esto me pasó algo parecido Me costó en su época Y lo tengo aquí Este si lo tengo aquí De cría polvo Este si es cierto Que lo tengo de cría polvo Este es el único Que tengo de cría polvo Este es el único Y Y Y Y Y Esto Y estos Este Pesado perfectamente Este me lo leí también Que es el crónical 1 De momento no me he querido leer Ni el 2 Ni el 3 Que no están El 1 si lo he empezado a leer Que por cierto Está muy chulo Por cierto Tenemos ya un tanque Está muy muy chulo No se si puedo enseñarlo Porque pues Está muy guapo Es el principio de todo Está muy chulo El primero Tengo geranimos Para leerme el segundo Y el tercero Y Y Y Este Este es el que tengo El de 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 Acerot Que tenemos Los reinos del este Que esto es No es un libro Son Como anotaciones Es un cuaderno Vale Por ejemplo Péramos de Poniente Te explica algo Será azar Que la montura Te explica aquí Lo de la montura Y no veis Y además pone Como si fueran notas Como si fuera un diario Esto es un diario No es más bien el libro Y me gustó mucho La verdad es que Me pareció Correcto No me he comprado El de Calindor No sé si está Todavía en español o no O cosas así Así que Estos son los que Lo único que no me podía Y esto es el Este es el libro de arte Que venía con la edición Es coleccionista De De Shaddan ¿Vale? Esto es un libro de arte Que guapo está El libro de arte Gente Está muy chulo El libro de arte Bueno Pues esos son El único que de momento No me he leído Ha sido el de Silvanas Todavía Y el de ¿Por qué es eso? Es como vosotros Bueno Pienso Cojones No me voy a comprar Algo que no me voy a leer O sea ¿Para qué? ¿Para tenerlo? No me gasto el dinero Prefiero irme a tomarme Una cerveza Y el de Silvanas No ha empezado No ha empezado Tengo que ponerme con ello Cierto es ¿Vale? A ver Voy a leerlo Que os he dejado What the fire He tocado Los DPS Del El DPS Del DPI Del Ratón Y se me ha ido un poquito Vale Que chulo Eh Ya me lo he leído Prácticamente todos CBL ¿Sí? ¿Te lo has leído todos? Eh Nirui también Me regaló uno Pero no lo entiendo ¿En serio? ¿Uno? ¿Cuál ¿Cuál te regaló? Nirui Los mejores son los de la trilogía Del Pozo de la Eternidad La Guerra de los Ancestros Se llamaba Vale Dicen que estamos bien Y al igual que también dicen Bueno Voy a poner también el directo Al igual que también dicen que Eh Los cómics Los cómics están bien Hay algunos que están bien Pero no son canon Entonces Pues Yo que sé Tampoco Pero me la apunto CBL Es que a mi la Guerra de Ancestros Al final Me tira un poquito para atrás Me sorprende Bueno Y ya está Yo tengo muchos libros Tampoco tengo Aquí No sé si lo veis Voy a ponerlo en grande Un momentico Ya que estamos aquí Enseñando cositas Aquí tengo yo Detrás de la De la De lo de la Horda Que por cierto no se ve bien Eso que tenéis ahí atrás Son Y me falta Ya tomos Son Los tomos de Naruto Entonces son los tomitos de Naruto Por ejemplo Vamos a coger este El 42 Estos son Los tomos de Naruto Aquí están Los tomitos de Naruto Aquí tengo unos Me faltan todavía unos cuantos Pero Me faltan unos cuantos Y tendré que hacerlo bien Después terminamos la colección Estoy sobra Tengo bastantes cosas Tengo cosas de viejuno Por aquí Pero bueno A ver El alba De los aspectos Tu generación De Dragon Ball Z Si A ver Un segundo Un segundo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tu generación De Dragon Ball Z A ver A ver A ver A ver Dragon Ball Z A ver A ver Como Como Que Que decías Que Tengo la edición roja No la tengo aquí La tengo en casa de mis padres Me la tengo que traer Por cierto Pero como Es que El tomo número Que Es la blanca De que año es esto A ver De que año Que año tenía yo Cuando me compré esto A ver No se la editación No se si se sale Sale por aquí No Esto se da del 85 La editorial Pero no se da del 85 No se de que año es Pero bueno Te puedes hacer una idea Por aquí La roja la tengo Y entera Y tengo En cuenta Como por ejemplo No voy a sacarlos todos Pero tengo los De GT Los VHS Gente de GT Aquí los tenéis Los tenemos Por aquí Tengo unos contas Por aquí O sea Si empiezo a enseñar cosas Por aquí O me quedo solo Me quedo solo Tengo habitación pequeña Pero cargada Y sé que puedo utilizarla Tengo muchísimas cosas Aquí Muchas 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 Y polvo Polvo También tengo Por aquí Se ha movido Por aquí Tengo cositas 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 Decidme un juego Que mueble mucho Tengo falta en cosas Pero a lo mejor Tengo algo por aquí Por ejemplo Vale Lo último que enseño Gente Lo último que enseño Lo último que enseño Dos fustias Que cabrón Esto Que hacemos aquí Pero no era puerto What the fuck Me ha llevado a carazán Me cago en la puta Que cabrón Vaya va a carazán El cabrón Aquí hay tranjis Mirad 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 Y mirad Gente El manual No pasa que no puedo enseñar La portada bien Porque viene con el código Pero bueno Vuestro manual Completo Mirad 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 Que pedazo de manual Gente Y ahí tenemos Mirad Que gordo es Es un puto libro Socio Ya que estábamos Tenían que enseñar un poquito Eso tengo yo también ¿Ves? No Pero oiga ¿Cuál es? O sea Como sea Como sea inferior Como sea su No me acuerdo Ya era Vamos a empezar Vamos a parar De enseñar cosas Que al final No sabes cuál es Ahora veremos Qué cabrón Solo tengo oficio Tengo aquí bastantes Pero bueno Luego si quieres Os enseñamos un poquito Porque tengo que centrarme ¿Para qué me dais Cosas líderes? Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué carazan es Qué carazan es Qué carazan es Superior por favor Superior por favor Bueno Por lo menos superior Por lo menos superior De verdad Por lo menos superior Por cierto Que no mira Ni siquiera Al cual es Solo de esta semana Tengo agro Tengo agro Tengo agro Tengo agro Qué toca esta semana Tío A ver Toca esta semana Tenemos aquí La de delante Vale Ojito La de delante Y tenemos aquí La de tormentosa Bueno No está mal Bien Bien Vámonos Tornada y los rosa Bueno Eso Vale ¿Nos saltamos este pulse? Sí Mierda Me ha visto a mí, ¿no? Es que No sé por qué Me ha dado No he visto Lo del suelo Pero vamos Pero yo Tenía que morir Tenía que morir Tenía que morir Vamos a correr Hemos muerto dos DPS Yo macho ya Que me quita el debuff Nadie me dice Pelé Venga Nirguita Descansa De verdad Mucho ánimo No sé lo que será Pero que vaya bien No sea más De verdad Mucho ánimo Descansa Y que te recuperes Pronto Pero vamos a ver Uh, me parece a mí Esto tiene pinta De Fracasillo Fracasillo Venga Nirguita Gracias por pasarte por aquí Y aguantar un poquito A nosotros Anda A ver Oye Oye Pues es muy buena idea Dejar a todos ahí Juntitos Yo aplaudo Dejar a todos P enjoyment Dejar a todos Vale, y ahora ya Vale, he llamado a los perretes Oh yeah, como debe ser Oh yeah, como debe ser Por cierto, estoy subiéndome El dek No, perdón, el demon hunter Y este que gustazo, tío No hay No hay No tiene botones, tío Es que no tiene botones ¿Por qué no lo lleva un poquito más? Ah, lo mueve Efecto disuasorio activado Efecto disuasorio activado Hola ¿Dónde se ha quedado, tío? Efecto disuasorio activado Efecto disuasorio activado Efecto disuasorio activado Ah No tengo vida Yo para tantos alters Me estoy subiendo El caza de supervivencia Y me está molando mucho Sí Sí, sí Bueno Yo me lo estoy subiendo Pero no por equiparlo Es por jugarlo Tengo nivel 51 Cosas así Por jugarlo Pero Pero bueno No sé Pero es para comprobar Para comprobar un poquito De Las clases y demás Un momento para beber Vale Y Qué diferencia, tío Todas las cosas que hay que hacer con él ¿En serio ¿En serio lo vas a dejar así? Hijo de puta ¿En serio? ¿En serio? El supervivencia mola mucho Ya me lo tengo subido Y me mola muchísimo también Muchísimo Bueno, vamos al lío Muerto Muerto A ver Vale Vale Tres Vamos Vamos ¿El qué? ¿El brujo? Claro, hombre El brujo está lo mismo como el primero en DPS En todos los pools O sea, en todos los estés Los de monología El brujo Aquí, ojito, que la otra vez me pase y me mate ahí Brujo Los brujos de monología están muy top Además, hoy ha salido la gráfica De lo de Castillo Bueno, Castillo no Del Palacio de Dominación ¿Cómo se llama el último? No me acuerdo ¿El sepulcro de los primeros? No ¿El sepulcro de los primeros? Castillo de Nácero No El sepulcro de los primeros, sí Y está por primero Pero por un tochaco gordo O sea que El brujo ese me cae mal No, Pirancio No, no, no No te equivoques El chaval mejora está bien Pero yo tengo la build El chaval mejora Con la build que tengo No vale para La build que tengo No vale para Mierda No vale para Para piedras altas Y es una build Para pools No para un solo objetivo Entonces si lo poses Lo pasamos mal ¿Vale? Pero no, no, no No está mal No está mal Estamos a mitad de double Así que bastante bien Aquí estoy echando una mano Nada más, eh Ahora vemos al final No está nada mal, eh El chaval mejora Ahora mismo no está No está mal No es tal Pero Y es una clase complicada De manejar Esto también es verdad Es bastante complicada De manejar No es sencilla No es muy amigable La Ha hecho Ah vale Pues entonces Ah vale Entonces como me pregunta Pero no Tengo la build de Nova Entonces el build de Nova Aquí Es una locura Va a tirarse por el boss Va a tirarse por el boss Sí Y va a tirarse por el boss Me encantan los tanques Que van a su puta bola Me encanta Ah, que hace un tipo Que no juega Vale, vale ¿Tiempo cuánto es? Pues que si me dice Que desde Valdez No me ha visto Que no levanto la cabeza Pero si yo he hecho DPS Bastante En otras más morras Bueno, están subidas En YouTube ¿Lo podéis ver? Vamos Vamos Mira 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 todos los bichejos Que pueden levantar Tío Madre mía El brujo Está muy descompensado Loco Vamos 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 Muevelo un poquito, tío Otra mano que hagamos, eh No cae, no cae Voy a morir Pues sí, que sí cae Pero al final mira que debe ese O sea, 12, no está mal, eh No juego hasta la temporada 2, creo Luego la 3, ya me aburrí Y el que siempre me veo que está reclamando Las pets de Heller, las mejoras Heller ¿El mejora Heller? ¿El chamán Heller? Que siempre está reclamando el Heller del Chami Es el mejor Bueno, sí, no está mal No está mal No está mal Bueno Es que no sé para qué coger pull este tan grande Pero bueno No sé para qué coge este pull tan grande, tío Es absurdo Es que es absurdo, tío Cuesta pillarle bien Pues puede ser, pero Aquí vamos a morir un montón de veces Por la gilipollece esta, eh Yo creo En esto se va a ir la piedra O reseteamos O se va la piedra a tomar por culo, eh 23 muertes aquí, eh A resetearlo Esto es una puta locura, hombre Vale Ya está Qué locura ha hecho el tanque, tío Pues nada Aquí se nos va la piedra, eh Aquí se nos va la piedra Uh, qué buena ahí Uf, y ahora viene el pasillo este Madre mía, tú Madre mía Eh, vaya gente Este puente es muerte Este puente es muerte, eh Diez segundos Vale Así, sí Es la única forma, eh La única forma Caballito primero, ¿no? Bueno ¿Vo? ¡Oh! ¿Vale? ¡No! ¡Vamos! 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 Ah, yo creo que se hace con 26 muertes, eh Una superior, 17 Carazán, inferior, superior Estoy en reforzada, 14 tenía, o sea que, sin nada Este maligno Pa-para-pam, pa-para-pam, pa-para-pam Olé ahí, por medio de todos los DPS, eh Me he sentido gran Me he sentido gran Que we are Nuestra resistencia es un error Rendios Alguien DPS ha fu... ¿Que dices? ¿Que ha pasado? Eh... Despiladmela ya Vámonos Vámonos DPS Yo que sé Para hacer una buen mierder Venga, vamos P Verso... ¡Vámonos O cuanto A ver... A ver... C- B- C- con su puta madre despelemelo ya, tío no tengo yo la despele para afuera mira, mira el DPS mira el DPS mira el DPS ¿qué te parece? y no es la bull definitiva mira, 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 mira eh, Iga ¿te viene bien? ¿te viene bien el cuello? no hace cal, ¿no? no está mal ¿no está mal o qué? necesitamos un poquito de motivación ¿yo para qué quiero ese mini? yo qué sé, pues si lo queréis vosotros a mí me da igual, yo no voy a utilizarlo si es por si lo queréis vosotros bueno, pues otro más, gente mira, vamos subiendo, 2.30, estamos a punto a punto le conseguís todos los más 20 pues meterle fuego ah, vale, pues ya está no quiere nada ¿y el otro no tampoco? Scorpion tampoco lo quiere? supongo que tampoco lo querrá sí, buena bueno, ¿te hemos ayudado o qué? ¿qué equipo tiene, por ejemplo? por cierto, Crispy 272 291 278 está bien, está bien nada, véndelo ah, vale, pues ya está ala, te necesitas un poquito más necesitas algo más mira mira, un puerto de hierro 18 operación mecandria taller taller de mecandria taller reforzado de 16 ¿tú ves? mira, tú dirás son artes esto me da igual eh, puerto yo, puerto lo otro creo que me da igual puerto puerto 17 me vale necesitas si me necesitas voy está claro si me necesitas está ya no la tengo hecha está ya no la tengo hecha por lo que queráis venga, hecha una más con vosotros y me voy ¿qué me ha tocado a mí? a mí me, ¿no? es taller yo me ha tocado a ver ¿qué me ha tocado a mí? es la de puerto de hierro 18 yo tengo esta si queréis pero mis piedras voy a comprarme un frasco tío, que no tengo ala, yo tengo por lo menos una cosita aquí ah, no, tengo bastantes es verdad tengo dos, siete, ocho dos, siete, ocho y esto hemos hecho la primera parte bueno, pirancio ¿qué te pareció? me he defendido, ¿no? porque los los brujos de monología meten mucho pero meten mucho a uno por lo menos que se ve supongo que al final meten yo digo es que esta build es para está más enfocada a hacer daño a goe daño a área ya, ya, ya ya, ya claro, claro, claro qué broma, coño qué broma que me gusta picaros pijo vamos a ver si vendemos uno aunque sea compramos uno y compramos un frasco ya van bajando 287,1 tío cristalidad me puedo poner en 60 120 se pica gente se pica se pica gente se pica se pica me queda rebatir sabes tú diga que a mí el DPS es un es un combate en el que por mí yo es tengo suficiente poder como para hacer estas cosas sí pues para mí ya me vale y no morir 80 veces eso también es verdad por coger el agro ¿no? entiendo diga en el segundo también 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 te lo compro también para 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 mejor hacer bien las cosas que efectivamente efectivamente por cierto ¿dónde se vende dónde se compra el equipo de la raíz que tú quieres no me no me no me mire nada de eso ¿sabes cuál lo digo? ¿sabes no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea es que no tengo ni idea dónde se compra eso ni con qué moneda ni nada sé que se puede hacer pero no tengo ni idea el cómo ni el cuándo este no es este tampoco es o sí no este no es este no es es que no sé dónde se vende no sé dónde es no sé dónde es vencer en mortis será no me acuerdo tío no sé dónde se puede pillar bueno a ver dónde se puede buscar a ver comprando en oribos por aquí a ver proveedor caster tag distribuidor dominar santuario realmente se vende todas las almas vale en los mismos sitios entonces ¿está en el mismo sitio? ¿dónde está no tengo yo esa moneda me lo tendré que ver ahora me hace gracia los vídeos que hablan de un artículo de y que no te pongan el el enlace de uogea no es tuyo esto o sea no sé lo buscaré lo buscaré luego lo buscaré luego ven aquí donde yo estoy a ver dónde estás si escorpio si si ahí está pero no no son estos no son estos no son estos de aquí ¿ahí? a ver aquí hay un tauren tío aquí no tengo nadie tendré que hacer algo vale pues pues debería hacer algo entonces a lo mejor estas salen las brutas vale pues no sé cómo se bloquearía esto es las irfides no sé lo que hacen aquí en la probabilidad de espectar vale no sé cómo cojones pero bueno aquí estamos apuntados por cierto está ahí de mecantería vale vale Ah, de software a Carlos Tengo que claro Es que es muy bueno A ver, ¿dónde está? Ya, pero ya los tiene desbloqueados ¿Qué tengo? Vérmelo Luego me lo veo bien Luego me lo veo bien Gracias, tío Pero no sé cómo se desbloquean esos No lo sé No lo sé No sé, ¿será con esta? Ah, míralo Es esto Es haciéndolo el cruce del destino, ¿no? Derrota 30 jefes de bandas predestinadas ¿Será con eso? No lo sé ¿Será con esa? No lo sé ¿Sale el tanque o qué? Por cierto, quiero hacer el... No, esto no es Esto A ver Ahí está Ahí está Metemos aquí Patables La capa Hay una capa por aquí mejor Creo Déjame ver lo que me dice aquí Los 30 jefes de monturas Y los 30 jefes son monturitas Esta semana le he hecho los 10 primeros Mañana empezaré los otros 10 Y la siguiente semana Ya tendría el cruce del destino hecho La monturita es a gato Gato guapa Gato guapa Ay, mira, ha salido el Heller Más momento para posear, ¿eh? Y... Más momento para posear, ¿eh? No puedo con los vídeos de susto, gente Son mi debilidad No puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Sé que está mal, pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Uff, y mi hijo es súper asustado Y no lo asusto No quiero asustarlo como rebuscado Sino que en plan de voy No sé, voy andando tranquilo Y él no se fija Y se pega unos pasmos Y no puedo, no puedo O sea, es yo ver vídeos de sustos Y lo siento mucho, pero Me falta el aire Me falta el aire Buah Son mi puta debilidad, tío El humor es zurdo Y el... Y los vídeos de sustos Yo, ¿para qué quiero más, tío? O sea Bueno, ¿qué? ¿Vamos o qué? Ah, mira Me ha dejado de seguir uno Gracias Éramos 600 Ya no somos 600 Ya somos 599 Gracias por el apoyo Pa-pa-da-pum Ni para el cofre mañana Ni gen ni tanques Que feo esto Ni para el cofre mañana ¿No tienes? Si cofres tienes ¿no? ¿Has hecho una? No jodas Si cofres tienes mañana ¿O qué? Mira uno que se ha gastado 80 pavos Los precios, tío Ah, digo lo Kiris Vale, vale Tienes cofres de 18 para mañana Casi nada Yo me la juego con una Ah, voy a ver la simulación La capa es mucho mejor esta Ah, ha, 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 ha Eh, what the fuck 278 y es mejor que esta Vale Me sube bastante más, eh Me sube como 89 puntacos, tío Pues... No me la voy a poner todavía Mañana me espero Si me toco una capa mejor No voy a comprarme la legendaria Eres un jugón Sí, sí, vamos Sí, sí, vamos Y eso lo he hecho hoy El último día, ¿sabes? Eh, what the fuck ¿Dónde estoy? Porque estoy aquí No, tengo que ir para acá Si a la una nos encontramos En contrapeña Piro, eh Que mañana hay que hacer cositas Mercancías A ver No Ay, me faltan un poquito Mira, este sí puedo Al 12 Crítico y serenidad Serenidad maestría Serenidad Este 286 Oh yeah Vamos a esperar hasta la una Y si no Ah, se me ha ido otro Seguidor Gracias Qué grande soy No me había fijado Entiendo que los directos así Son bastante aburridos Cierta vez Entonces Os entiendo Os entiendo Venga, tres minutitos Y si no Me largo Y si no Pa, pa, la, pam Pa, pa, la, pam Pa, pa, la, pam Pa, la, pam Pi, ri, 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 ri Hasta aquí las aventuras No salta nada O lo que queráis Lo vais a dejar también vosotros Vale Pues yo sí que voy a hacer No, yo Entonces me salgo Voy a salir Me voy a hacer Me voy a intentar hacer Una rápida Una mazmorra Más dos, más tres Con el Heller Que me faltaría una Para tener cuatro No, no Me voy a ir Me voy a ir Que si no Si no la lío Y no quiero que se haga Conmuntarte Ya que son la una Que tengo que grabar Todavía Xenoblade Y tengo que hacer cositas Bueno, pues nada, gente Un placer como siempre Gracias a Juan Dx Por ese prime Te la tanqueo Yo que sé ¿Quieres venirte? Muy buenas, Jesús ¿Me la tanqueas? Al final me lías ¿Ves cómo al final me lías? Yo que sé Es por si veo Una más dos Una más tres No tengo un legendario No pienso No tengo ni legendario No me lo voy a hacer Ni tierra Ni nada Como quiera Pues vente Por cierto Tengo alguna Alguna piedra, ¿no? Tengo que tener yo Tazabes, Gambito Me faltaría Una Para tener aquí Para el dos Esa misma Gambito Venga, pues vamos a Gambito Pues hala Tazabes No, no, no Yo no tengo equipo Por más alta Bueno, si tú tienes Una más cuatro Con así, vale Pero no, no Con el equipo que tengo Tengo ¿Qué tengo? Dos cuarenta y nueve Sin legendario Y sin tier Ni nada, ¿eh? Mira, mira lo que tengo Mira lo que tengo hechas Más tres Más tres Más tres Más dos Eso es lo que tengo hecha Doscientos cincuenta Sin tier Sin legendario Y sin nada ¿Seguro? No Yo me pruebo Con uno más cuatro O más cinco Si quieres Si quieres hacer algo así Estoy orgulloso de ese Jerez Yo no estaría tan orgulloso Venga, dale Pero si nos vamos Nos vamos ya Que no quiero tardar mucho más Que mañana El P que está ya dándole caña Venga Pues hala ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres? ¿Cómo quieres? Me gusta mucho Cómo le queda el arma Ah, vale Venga Pues me apunto yo Venga Venga Vamos a ponerle Cuatro más cinco Vamos a ponerle ahí Cinco Carazán superior No Terminar mal a la vía Más cinco Puf Porto y otro Me vería bien Calle de tazabés Venga, calle de tazabés ¿Te vale? Más cinco ¿No? Me he equivocado Ah Puerto de hierro No Puerto de hierro Nito Healer Calle de tazabés Vamos tanque Y Taller de mecandría ¿Taller? Me vas a probar Taller Alá Vámonos Mecandría Sin comida Sin nada Alí, agente Alá No me gusta mucho El arma Quería algo chamanístico Pero no le queda bien eso Y el martillo Maldito Para un Healer Esta mola Pero no le Uh, esta si le pega Bueno Vamos con el Healer Let's go Piri, pipi, pim Piri, pipi, pim Ya has dicho que se esperen y se han quedado arriba, ¿sabes? Gente de subir ¿Bajar o qué? Vale Se han quedado arriba, tío Ojo Ah, vale Se puede quitar No sabía ¿Y eso que haces una más cinco? Porque voy con el Healer Porque voy con el Healer Voy con el Healer No voy con el Chaman No voy con el Mejora Es otro personaje diferente, ¿eh? Y es otro diferente Vale Ojito a mí Vale La Lins No lo sé No sé si la jugaré Yo no, no la jugaré Con la Classic Empecé a jugar La Classic Pero No sé No tengo tiempo Para farmear tanto O sea No tengo tiempo Para farmear tanto Es que es otro MMO No, no creo que la juegue No creo que la juegue Me lo tomaré un poquito de relax A ver esto Lo que estamos haciendo Jugar de Tranqui Y ya está ¿Tú si lo vas a jugar? Vamos, Soul Me he camachado Vale Pues mira, logro Sí, creo Es que, no sé Es Siempre que empiezo una setting Siempre que empiezo a jugar algo Mejor de dejarlo a medio Y no tendría tiempo Y no tendría tiempo Ya lo jugué en su época Que me hay Classic Ya lo jugué en su época No sé Si merece mucho la pena Volver a jugar Otra vez Lo mismo Eh, gente No me merece mucho la pena De nada A ti Gracias a ti Por verlo y comentar Y decírmelo Lo jugué Fue Heller a tope Ahora quiero probar el tanque Yo jugué también la Lins Eh, lo que me pasó Que iba como mejora Pero me cogí nada más como Heller Y al final me hice Me hice como Heller Me hice como Heller también En su época Buah No me lo espero yo Ahí está, ahí está, ahí está No me espero yo ese daño masivo Eh, no me coges tantos, tío No me coges tantos No me coges tantos Que me muero No puedo curar todos Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Pero no estoy acostumbrado Como Heller No estoy acostumbrado Como Heller Y me aturullo Y me aturullo Hacerlo tanto así Yo no he pegado Pero si la gente Si no se esconde la gente Y se me está muriendo Y tengo que salir de ahí Eh Para curarle Me muero también La estrategia como Heller No tengo ningún Wist de ahí O sea, no lo sé Voy de guay Y de dranki Por la vida Con este Voy de relax Completo Vamos 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 Dispel el que? No tienes nada No me salía nada Que te hubieras dispeleo Fuera de visión Fuera de visión Me quito que aquí No de la caja Nada No, no No, no Algo yo Para Heller Tío No te lo puedo dispelear No me sale No te puedo dispelear Te estoy dispeleando Yo no puedo dispelear eso No te puedo dispelear eso No te lo puedo dispelear yo Como chamán Te lo estoy dispeleando Y no me sale O sea que no Vale Vale Todos los Heller Pues mira Yo te estaba dispeleando Y si no se te quitaba el dispel No funcionaba Yo te estaba dispeleando Además sonaba el sonido Sonaba este sonido Mira Para que cuando te vea Mira Este sonido Esto es lo que te estaba haciendo Dispeleándote Y si no te lo he quitado No sé Más no puede hacer No tengo otro dispel O sea que O sea que Nada Creo que ya no Ya no sirvo para Heller No sirvo para Heller Ya Antiguamente Esto si lo podéis pelear Vamos Vamos Me muere Vale Vamos de la cara Aquí Vamos 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 Que cabrón ¿Han cambiado esto? ¿Qué cojones? ¿Por qué me hace eso esto? ¿Por qué se mueve? ¿Me han cambiado esto? Esto antes no lo hacía Venga, vamos No sé, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar Ahí estamos Venga, ya voy, ya voy, ya voy Vámonos Ya está, tírale Venga Vale 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 Vamos 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 para arriba 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 Ahí lo tenemos Vale, más relajado, gente Va Más tres O más siete Menos más que al marcar calavera, eh Menos más que al marcar calavera Bueno, bueno Parece que no lo han escuchado Menos más que al marcar calavera, eh Vamos para arriba Menos mal Alá Ya no eres mi padre No eres más que una máquina adeliada Te hay que apagar Marecillo Ojalá pudieras aceptar la verdad La maldición de la carne Se ha apoderado de aterón Y yo la retrasaré Con pureza mecánica Vamos Aquí ya he empezado a poner un poquito nervioso Oof Venga Me he vaciado ¿Cómo te vas a pillar? No, no, no ¿Sí? ¿Has costado por el gole? Pues mira, lo siento No, si creo que No me veo yo como Heller No me veo yo como Heller Ni de coña No es que no me veo, tío No sé por qué Pero me veo súper manquillo En comparación con antes Vale Bien Bien Venga, dispel Tíale Tíale, tíale No lo comí No lo comí, ¿eh? Vale 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 Tranquilidad Bien RBL Let's go Joder, que pesadilla, tío Pesado, loco Oh, no, 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 no No, no, no Ala Me hace falta maná El último minuto Ala, más doce Muchas gracias, tío Veintinueve puntacos Ala Muchísimas gracias, tío Ahora tenemos ya Más cinco y no más dos Así tenemos suerte Oh, wow Zara Yes Yes 272 Sí, sí, claro, claro Me hiciste sudar en el perro Pues lo siento, pero No puede, ¿verdad? Mira Higa Mira Oye Oyes Lo siento, pero te jode No, no he podido cambiarlo Mira Oye Eso es el dispel mío Mira Tengo aquí Y esto es lo que te estaba haciendo No tengo otro Dispel Pues por eso, eh Pero es lo que te estaba haciendo Y si no os he dispeleado Más no puedo hacer Pues yo Así Y no salía Más no puedo hacer Hostia, la una y media Al final Al final Se me hacen 1500, tío Bueno Muchas gracias, tío Por el Mierda, ahora no puedo tirar Se me ha ido el tiempo Muchas gracias, diga Por esto Muchísimas gracias por venirte Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por esto Y nada más, gente Yo me largo ya por aquí Puto dispel Yo cogí dos portas Tampoco cogí yo el portas No Tengo ganas Para los amigos No nos vieron Venga, a ver Esto por aquí Tenéis el 1252 252 Que supuestamente me mejora O sea que Bueno, pues lo dicho Nos vemos mañana O pasado No sé cuando estaremos Otra vez en directo Descansad, gente Chao Hasta mañana Gracias, siga Chao No opinaste No, no, no No he estado Para hacer más saltas Te digo yo que no Venga Hasta mañana Chao No, no, no No, no Gracias. 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 Gracias.